los padres fundadores en estas fietas patrias, porque no es una cuestión del pasado solamente, es una cuestión que nos enseña a comprender ciertamente el pasado, pero para visualizar, analizar mejor lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro. El caso concreto, por ejemplo, es el MERCOSUR. El MERCOSUR es una de las formas por la cual lastimosamente el Paraguay tiene las manos y los pies atados. Hay que salir del MERCOSUR, porque el MERCOSUR es un perjuicio para el Paraguay. Nuestros empresarios no pueden colocar ningún jabón en fuego de Iguazú. En cambio, todos los productos brasileños ingresan al Paraguay prácticamente sin ningún tipo de control. No hay control de etiquetado, por ejemplo. Pero nosotros no podemos colocar ningún jabón en la góndola de fuego de Iguazú, por ejemplo. Eso es porque el Paraguay se ha mostrado débil en sus relaciones internacionales, porque desconocemos la historia. El Paraguay necesita negociar con el mundo exterior, Argentina, Brasil, que son nuestros vecinos más fuertes, pero en igualdad de condiciones. Pero nuestros técnicos, nuestros diplomáticos, para que lo hagan con igualdad de condiciones, y sobre todo en la diplomacia, se hace con argumentos. Nunca más un puerto preciso, nunca más trabas arancelarias. Y es algo que también hay que aprender de Fernando de la Mora, porque él también fue un pensador de guanguardia, porque él estableció que los ríos que confluían entre el Paraná y el Paraguay, que iban al río de la Plata, eran de carácter internacional. La libre navegación de los ríos. Y esa libre navegación de los ríos se debe respetar. Y no se ha respetado en los últimos tiempos, especialmente cuando el gobierno kirchnerista, desafortunadamente aliado, de repente, con cierto grupo como los sindicatos, han impedido que justamente nuestras mercaderías o nuestra flota de barcos puedan salir al mar. Eso es un tema actual. Un tema de extrema actualidad. O sea, que podríamos decir que, quieras o no, nuestros padres fundamentales hasta hoy en día siguen vigentes. Sigue vigentes. Ese es el punto. Y de hecho, debe ser así, porque ellos son como los esclarecedores. Entonces, ellos nos muestran un camino. En este caso, dos tendencias, dos visiones. Y nosotros tenemos que elegir. Hasta hoy en día, mucha gente prefiere la tendencia o la visión del Dr. Franz. Pero tenemos que discutir, debatir, si cuál de estas dos tendencias es la mejor. Ahí tiene, por ejemplo, el EPP, por ejemplo. El EPP tiene una tendencia totalmente francista. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es y aborrecen todo lo que es extranjero. Están contra los transgénicos. Están contra la patria supuestamente sojera. Están contra todo aquello que es modernidad. Ellos quieren seguir viviendo en la era del curantismo. Por supuesto, bajo su ley. No la ley dictada por el pueblo. La ley que ellos dictan. No, en vano. Ellos le tienen como postar estandarte, ¿verdad?, al Dr. Franz. ¿Por qué? Porque ellos, es una forma de decir, señores, no queremos saber nada especialmente de lo de los extranjeros. Y si es posible, ¿verdad?, de los porteños, en este caso, concretamente. ¿Cómo podríamos definir que veía Fernando de la Mora el paraguay del futuro? La idea de Fernando de la Mora no pudo llevarse a cabo porque, como sabemos, todos los próceres, o la mayoría de ellos, terminaron sus vidas debido a la dictadura impuesta, ¿verdad?, por el Dr. Franz. Yo creo que el paraguay hubiera sido muy diferente. La tradición autoritaria no la hubiéramos tenido si hubiéramos aplicado las ideas del Dr. Fernando de la Mora. Íbamos a tener una tradición por la cual el paraguay iba a ser fuerte, independiente, íbamos a tener buenas relaciones, que íbamos a tener siempre inconvenientes, íbamos a tener siempre. Eso es indudable por el paraguay. Acuérdense, actualmente, porque el costo de la mediterraneidad es del 30% en el comercio internacional, hasta hoy en día. Pero para eso nosotros tenemos que saber negociar, pero negociar con diplomáticos y agentes y técnicos que sepan también de historia. Porque los que no saben la historia están condenados a repetirla.